En medio de su servicio militar obligatorio en Corea del Sur, V, el talentoso integrante de la aclamada banda de K-pop BTS, ha logrado mantener a sus millones de fans en vilo con el inminente lanzamiento de su nuevo sencillo en solitario titulado FRI, NS. A tan solo unos días de su esperado estreno, el AIDEL ha compartido el teaser oficial de este nuevo tema, elevando aún más las expectativas y la emoción entre el fiel ARMY. Fue a través de las redes sociales oficiales de BTS y de su agencia HYBE, anteriormente conocida como Becker Entertainment, que se reveló el cautivador avance de FRI, NS. En el breve pero impactante video, podemos apreciar a V luciendo su característico estilo fasionista y su mirada profunda e intrigante, mientras se deja escuchar un fragmento de la melodía y los primeros versos de la canción. De acuerdo con la información proporcionada por HYBE, FRI, NS promete ser un tema samamente atractivo, fusionando géneros como el RIB, el pop y el soul en una combinación única y cautivadora. Estas revelaciones han aumentado aún más la emoción de los fanáticos, quienes ya esperaban con ansias la nueva entrega musical del talentoso vocalista y bailarín. Pero lo más sorprendente es que, a pesar de encontrarse cumpliendo con su deber cívico en el servicio militar, V ha logrado mantenerse activo en su carrera artística, demostrando su compromiso inquebrantable con su pasión por la música y con sus fieles seguidores. Según los representantes de HYBE, el lanzamiento oficial de FRI, NS está programado para el próximo 15 de marzo en todas las plataformas musicales a nivel mundial. Y lo que ha generado aún más expectativa es la confirmación de que el sencillo vendrá acompañado de un videoclip oficial, algo que sin duda deleitará a los fans con la inigualable presencia escénica y el carisma arrollador de V. Mientras tanto, en las redes sociales, el hashtag AlmohadillaFriendsBeat se ha convertido en una auténtica tendencia global, con millones de ARMY compartiendo sus teorías, fanarts y mensajes de emoción ante el inminente lanzamiento. Incluso se han organizado proyectos de streaming y compras masivas para asegurar el éxito rotundo de este nuevo material discográfico. Pero más allá de los logros comerciales o las cifras de ventas, lo que realmente ha cautivado a los fanáticos es la capacidad de V para mantenerse conectado con ellos, incluso en medio de sus obligaciones militares. A través de pequeños gestos, como la publicación de fotos o mensajes crípticos en las redes sociales, el AIDEL ha logrado mantener viva la llama de la ilusión y la expectativa en el corazón de sus seguidores. Y es que V, cuyo nombre real es Kim Tae-jung, se ha ganado un lugar especial en el corazón del ARMY gracias a su talento indiscutible, pero también a su humildad y su genuina conexión con sus fans. A lo largo de su carrera, ha demostrado una habilidad única para expresar emociones profundas a través de sus letras y sus interpretaciones, convirtiéndose en un verdadero ícono de la música contemporánea. Pero más allá de su faceta artística, V también ha sido reconocido por su compromiso con causas sociales y su deseo de utilizar su plataforma para generar un impacto positivo en el mundo. Desde apoyar iniciativas de educación hasta promover la conciencia sobre temas de salud mental, el AIDEL ha demostrado una madurez y una sensibilidad que van más allá de su edad. Así, mientras se prepara para el lanzamiento de FRI en S, V continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo con su determinación, su pasión y su compromiso inquebrantable con su arte y con sus fans. Y aunque actualmente se encuentre cumpliendo con sus deberes militares, los ARMY saben que su espíritu creativo y su amor por la música seguirán ardiendo con la misma intensidad que siempre. Porque V no es sólo un talentoso artista, sino también un ser humano excepcional que ha logrado tocar los corazones de personas de todas las edades y culturas. Y con el lanzamiento de FRI en S, se espera que su legado musical y su impacto en la vida de millones de personas se consolide aún más, demostrando que la verdadera grandeza no radica en los títulos o los logros, sino en la capacidad de inspirar y generar un cambio positivo en el mundo. Así que, mientras el conteo regresivo para el estreno de FRI en S continúa, los fans de V y de BTS se preparan para vivir una vez más la experiencia incomparable de sumergirse en la música y el arte de uno de los artistas más talentosos y carismáticos de la escena musical actual. Y sin duda, este nuevo lanzamiento promete ser un hito más en la carrera de V, demostrando que su talento y su pasión no conocen límites, ni siquiera los impuestos por las obligaciones militares.